¡Suscríbete! ¡La mejor carne del mundo! ¡La mejor carne del mundo! Yo vengo a un pueblito del Norte Alimites con misiones Y entré en esto como una fila Allá en mi pueblo no hay laburo A mí me secuestraron cuando tenía 16 Me llevaron a Japón Me decían la geisha En realidad fue el nombre que me puso él Sí, la geisha Yo una vez intenté escapar Yo ni me acuerdo cuántos eran los tipos que me pegaban Me agarró de los pelos y me arrastró hasta el sótano Me trajeron hace una semana Ya me domesticaron Como dicen acá Madre Persona de sexo femenino Mujer, hembra, mina, gato Madre La casada con relación al marido Madre Madre S suspended Vos pensaste que alguna vez terminarías acá? Vas apuntó Me estás jodiendo Bueno laestabv cristo Que por vuestra Nosote Madre 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 Gracias.